¿Qué es el propósito superior? ¿Qué es capitalismo consciente? ¿Cuál es el sentido de la felicidad en el trabajo? Son temas que vamos a trabajar con Alfredo Hoyos Mazuera, que es el fundador de Frisbee. Y con él le damos la bienvenida a nuestro programa de televisión Negocios. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y dispuestos a colaborarles en todo. Alfredo, con la bienvenida a nuestro programa de negocios, qué bueno hablar sobre la importancia de tener un propósito superior. En el caso de Frisbee, que es una compañía tan grande en un país como Colombia, qué bueno que usted nos cuente cómo lo entienden, cómo lo interpretan y sobre todo cómo funciona al interior de la compañía. El propósito superior consiste en preguntarse desde un principio qué puedo hacer para mejorar la sociedad. Porque el objetivo de una empresa es contribuir en el mejoramiento de la sociedad y las utilidades vienen después de cumplir con todos los stakeholders o grupos de interés y no a costillas de otras entidades. Porque se trata de trabajar en la inclusión. En un país que es tan excluyente, tenemos que pensar en las empresas, en cómo incluir. Entonces, el propósito superior de Frisbee es que toda persona que entre en contacto con Frisbee y su vida sea tocada positivamente, sembrarle a las personas lo mejor que tengamos de nosotros mismos. Estar siempre sembrando, sembrando, sembrando algo positivo en las mentes de las personas, de todos los stakeholders. Hay un gran movimiento alrededor del tema de la felicidad. Inclusive, hace poco en Colombia se vienen conformando organizaciones como de Empresas F con ese concepto justamente para trabajar lo interior de las compañías. ¿Cómo es el caso de Frisbee? Esa relación de empresa con felicidad. Lo que pasa es que yo he tenido formación desde niño en filosofía, psicología y sociología porque esos eran los libros que mi madre leía y mantenía en la casa. Entonces, yo me formé con Balzac, con Stefan Zweig, con Stendhal, con Alejandro Dumas, con Flaubert, que fueron grandes conocedores del alma humana. Entonces, cuando fundamos a Frisbee, comenzamos con asesores, filósofos, psicólogos y sociólogos y empezamos a formar los primeros empleados en el desarrollo de la conciencia porque es que finalmente lo único que puede transformar una empresa o una sociedad es subir el nivel de conciencia de las personas a través de liberarse de las creencias limitantes y a través de entender la ley de la polaridad. Entender que las polaridades no son enemigas, sino que se necesitan mutuamente para crear una tercera manifestación y crear una visión compartida para llegar al bien común. Al bien común solo se llega integrando las polaridades. Eso es algo que toda persona debe estudiar y debe conocer para poder comprender su propósito en esta vida. Si usted no entiende la ley de la polaridad, es difícil que pueda tener un propósito superior. Alfredo, me consta que usted es un hombre que promulga muchísimo el concepto de capitalismo consciente. Qué bueno que lo expliquemos de cara a los televidentes que nos ven en diferentes ciudades y países del mundo. El capitalismo consciente se fundó en Estados Unidos por John McKee de Whole Foods y Raxi Zodia, que es profesor del Babson College. Entonces, en el año 2008, a raíz de la crisis de Wall Street que hizo tanto daño el capitalismo salvaje, entonces un grupo de empresarios conscientes comenzaron a reunir a las personas que trabajan mucho en el mejoramiento de la sociedad y devolviéndole parte de sus utilidades a la sociedad para devolverle la credibilidad al capitalismo que quedó muy aporreada por esa crisis debido a los excesos del capitalismo salvaje. Entonces, el capitalismo consciente consiste en incluir en vez de excluir, trabajar con todos los stakeholders o grupos de interés y después de trabajar con todos, contribuir con todos y trabajar en equipo con todos, entender que la utilidad es un valor agregado después de cumplir con todos ellos y no a costillas de nadie. Entonces, en eso consiste el capitalismo consciente, en pensar siempre en inclusión en vez de exclusión. Y justamente, hablando de polaridades y sobre todo en este caso vamos a hablar de complementaridad, usted con Liliana Restrepo hacen una pareja muy bonita y usted me decía, es que tenemos muy claro el tema de la complementaridad, el yin y el yang. Vamos a contar sobre eso. Claro, es que la ley de la polaridad consiste en, por ejemplo, el hombre y la mujer, son dos polaridades y cuando los dos trabajan en equipo producen una nueva manifestación que es el hijo. El día y la noche son opuestos y se necesitan ambos para que una semilla germine. Un bombillo prende porque tiene un polo positivo y uno negativo. ¿Y cuál de los dos es malo si los dos se necesitan para que prenda la luz? Entonces, el frío y el calor se necesitan, el grande y el pequeño, el blanco y el negro, el bien y el mal. Son polaridades pero que se necesitan para que el otro se pueda manifestar. Entonces, lo primero que debe hacer el ser humano para que su conciencia evolucione es liberarse de las creencias limitantes del pasado y entender la ley de la polaridad y entender que la polarización termina produciendo violencia. Es lo que nos ha pasado en Colombia, que es un país que ha vivido polarizado durante muchísimos años y no hemos podido salir de ahí. Porque la polarización en la política consiste en que cada persona quiere mantener su poder aferrado a su polaridad en vez de entender que se necesitan las dos polaridades para que en un país se cree una visión compartida. Y Alfredo, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con ese Yin y Yang pero aplicado al mundo empresarial. Cómo, en el caso de ustedes, una familia, una pareja, crean una compañía pero a su vez los hijos, también como pareja, fortalecen sus empresas. Sí, Liliana Restrepo, mi esposa y yo en 1977 fundamos a Frisbee, siempre asesorados por personas, por psicólogos, sociólogos y siempre siendo acompañados por administradores de empresas para que haya un complemento importantísimo. Todo emprendedor debe tener al lado un administrador de empresas, un contador bueno, un financiero bueno para que se trabaje en todos los aspectos de una organización. Entonces, cuando hay una filosofía sólida en una organización basada en el desarrollo de la conciencia de los colaboradores, entonces, la forma más efectiva de que una sociedad cambie o una empresa progrese es la unión entre el Yin y el Yang. Si el hombre y la mujer trabajan juntos con una visión compartida y tienen la misma visión los dos y trabajan por esa visión, entonces las empresas crecen en forma exponencial y en forma muy exitosa porque las dos polaridades del Yin y el Yang están trabajando en equipo para crear una visión compartida y un sistema de inclusión donde todos los colaboradores se sientan incluidos y al compartir el propósito superior, su vida adquiere significado. Cuando los colaboradores comparten esa visión y contribuyen con los programas sociales de la empresa, su vida adquiere significado y la felicidad se basa en eso, en que usted esté feliz en el sitio donde trabaja, en que no esté desesperado porque llegue el viernes o a cinco de la tarde para salir corriendo porque se dice que el 70% de las personas que trabajan en las empresas no les gusta lo que hacen, entonces eso es muy triste, que las personas no trabajen en lo que les apasiona, uno debe trabajar en lo que le apasiona para tener éxito. Y justamente para trabajar en un sitio que sea mucho más agradable pero en el que yo como persona me sienta muy bien, ustedes en Frisbee trabajan en temas como la biodanza, temas de meditación, temas de yoga, contemos esa experiencia. Sí, Frisbee es una empresa muy disruptiva porque desde el principio hemos hecho cosas que nadie hace, nosotros enseñamos meditación en Frisbee hace 35 años y hoy en día apenas las empresas están empezando a enseñar meditación a través de una ciencia que ahora llaman mindfulness, entonces, por ejemplo, la integración de las personas y la selección de personal se hace con biodanza y Frisbee es la única empresa del mundo cuyos 3.800 empleados hacen biodanza porque la empatía solo se logra persona a persona, uno no puede lograr empatía pegado de una pantalla viendo a otra persona en la pantalla. La empatía se crea mirándose a los ojos, pudiéndose tocar unos a otros, pudiéndose abrazar y la biodanza lo que hace es que a través de danzas y músicas especiales se integra la gente, se vuelve a humanizar a las personas para que sean felices y además biodanza es un gran desarrollador de la conciencia a nivel grupal. La ventaja es que se puede desarrollar la conciencia a nivel grupal, pueden haber hasta 100 personas perfectamente danzando al mismo tiempo, entonces es muy eficaz y produce transformaciones en muy corto plazo. ¿Cuáles son, Alfredo, esas recomendaciones que usted le hace a los emprendedores que nos ven en diferentes países? Yo considero que las universidades, ahora que está de moda el emprendimiento, se dedican principalmente al plan de negocios y eso está muy bien y es muy necesario, pero antes de eso el emprendedor se tiene que preguntar ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es mi plan de vida? ¿Cuál es mi propósito superior? ¿Esta empresa para qué la voy a crear? Y entonces tenemos que entender desde el principio que el único fin en sí es el ser humano y el desarrollo de su conciencia. Lo demás son medios o herramientas para su servicio, pero no para sustituirlo, porque el sujeto no se puede convertir en objeto. Y la utilidad de una empresa es un valor agregado después de cumplir con los stakeholders o grupos de interés y así la utilidad llega sin necesidad de abusar de nadie ni de sobrepasarse con la gente. De ahí nace la ética. El propósito superior y la felicidad van ligadas a la ética. En el mundo de hoy la gente está confundiendo el placer con la felicidad debido al cortoplacismo. En el corto plazo la gente confunde la felicidad con el placer y lo que hacen es creer que la felicidad es prolongar el placer y por eso la gente se ha vuelto tan adictiva. La gente se ha vuelto adicta al internet, al celular, al whatsapp, al netflix, al sexo, al licor, porque piensan que la felicidad es prolongar el placer. Y eso es un gran error, porque la felicidad se va construyendo en los procesos de vida a través de los logros que vamos teniendo y a través de entender que el objetivo principal de la vida es alentar la vida de otros para que salgan adelante y convertir la mentalidad en inclusión en vez de exclusión. Hemos vivido en un país demasiado excluyente y los empresarios necesitamos entender que tenemos que incluir a las personas menos favorecidas para abrirles una oportunidad. Alfredo, ¿qué lectura recomendadas para empresarios, para emprendedores? Yo he sido muy influido en la vida por un gran conocedor del alma humana que se llamaba Stefan Zweig, gran escritor austríaco, que era novelista, ensayista y biógrafo, que era un gran conocedor del alma humana y también por Balzac, que fueron personas exploradoras del alma humana y que vivieron intensamente y nos dejaron grandes enseñanzas. Y en libros de hoy en día recomiendo a Harari de Israel, que escribió dos libros extraordinarios que se llaman de animales a hombres y el último se llama Homo Deus, donde entendemos qué le está pasando a los seres humanos, cómo se están alienando por una sociedad enferma y qué nos espera en el futuro. Es bueno que los jóvenes reflexionen en estas cosas profundas en vez de estar tan distraídos con el exceso de estímulos exteriores que estamos recibiendo y que la gente se está desconectando por estar siempre afuera con ese mundo de estímulos, se desconectan del ser interior. Tenemos que preocuparnos sobre cómo cuidarnos de esa sociedad enferma en que estamos viviendo. y la forma de cuidarnos es a través de la meditación, de la oración, del chikun, del tai chi, del yoga, esa cantidad de cosas que nos mantienen conectados. Harari dice en su libro, Homo Deus, que el año pasado hubo más muertos en el mundo por suicidio que en todas las guerras que hubo, debido a que la gente se está desconectando y mucha gente no le ve sentido a la vida porque no tienen un pensamiento profundo ni se cuestionan sobre temas sociológicos. Estudiemos de cuenta propia sociología, psicología, sea la carrera en que estemos estudiando, tenemos que reforzarla con conciencias humanistas. Tenemos que reforzarnos en esas materias para entender la sociedad en que estamos viviendo. Bueno, finalmente vamos a contarles a la gente que sobre todo en otros países porque los de Colombia lo tienen muy claro que es frisbee y porque dicen que nadie lo hace como frisbee lo hace. Nadie lo hace como frisbee lo hace precisamente por su cultura organizacional. La diferenciación para las empresas de hoy y del futuro está en su cultura corporativa porque la cultura corporativa no es copiable porque es de largo plazo. Si queremos crear empresas a largo plazo tenemos que empezar con un propósito superior que consiste en todo lo que les he explicado en esta entrevista. Frisbee es una empresa de restaurantes de pollo que fundamos mi esposa y yo en 1977 y este año cumplimos 40 años y gracias a esta cultura organizacional pues hemos podido alcanzar el liderazgo en el negocio de restaurantes en Colombia. Tenemos 250 puntos de venta y 3.800 colaboradores que nos acompañan en este propósito superior y por lo tanto tenemos una baja rotación de personal porque al acompañar este sueño su vida adquiere significado la gente que trabaja con nosotros lleva muchos años con nosotros porque su vida tiene significado porque todos están contribuyendo con los programas sociales de la empresa que son bastantes y bastante efectivos de servicio a la sociedad y como todos contribuyen con ese propósito su vida también adquiere significado y por lo tanto la rotación de personal es muy baja. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en un programa como Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan Carlos por esta invitación y espero que a la gente le guste y mire el camino del largo plazo. Claro que sí, este negocio es en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!